Uy, 12, que bacano. Oye, pero por favor, admite, estas partidas que hemos jugado de puta madre con que no hayamos ganado una, loco. Es que bueno, ya son 4, loco. No es que puedo negociar mucho. Como cuando me caen a metralleta, mientras el otro me da rifle, mientras el otro me da escopetazo. Oh man, así le caemos antes, viste? Que la mayoría siempre lleva a minigam, loco y mi último está a la red. Que si lo mami, pobre. Si lo mami, pobre. Este es bot, pero que bueno, no acabo de ganar por aquí. Lo cansísimo, lo cansísimo, lo cansísimo, lo cansísimo. Esto es 9-9 de todo, wey. Líbete a esto. Que bueno, sniper. Oye, oye, está como pepa con los snipers, loco. Y eso que no he pedido, solo aparecen así. Yo también voy a matar algunos de ahí, pero... nada sorprendente. Un man que estaba hasta atrás, loco. Estaban como cuatro, y justo más atrás. Y me mató, y se lo llevan. Que cae, cabrón. Como que yo lo salvo, yo lo salvo, yo lo salvo. Y así como que no, ven, 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 ven. ¿Cuál es que? Lo que estamos... Gente atrás peleando, wey. Allá hay gente, loco. ¿Quién lo son de quienes escupen? Acá atrás, también. Gente atrás, ¿dónde, wey? Allá atrás. Mmh, estamos creyéndose primero, wey. Ah, con las justas, no Johan, ya sabes donde ir Por acá había gente Alguien disparó, no sé dónde están Pero están en zona Podemos entrar Ya me buscamos Eh, lo vi, lo vi Uno menos, uno menos, uno menos, uno menos Muerto Todo pepa lo que yo con los neperos Pero no creo que haga falta luchar Aquí está, aquí está, aquí está Voy, voy, voy 115 No lo veo, eh Le vi, le vi 114 Uno menos Uy, hijo de puta ¿Puedes irte tú? ¿Me mataste? ¿Qué? No Estamos en zona, estamos en zona, estamos en zona Esto es una escopeta buena, si quieres No tengo nada, escopeta ¿Cuál tienes, güey? Ah, ya voy Sí Pronto, esta Estada Esa canción me gusta tocar porque siento la gente de ese niño A mí la vida, espérate, espérate, hijo de puta, espérate Yeah Sí, nos manda, ah, explítenme, güey Ya voy, voy, te mando el juego Y no va a terminar Ya nadie hace nada Ah, se asustaron Este man, que susto Se asustaron Sí, 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 sí Oye, no se cuente Borracha y loca, borracha y loca Muchachos, si vamos a esa casa que está ahí, hay un cofre, loco Eh, no, 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 no hace falta a mi hijo que ir a zona ya Y ir ubicando a la demás gente Aquí ganar la altura, ve, está bueno Ya les vi, ya les vi, están por allá, loco Tienes vida, loco Deja donde, deja si les veo, loco Tienes vida Eh, ¿qué quieres? Yo tengo vida, yo tengo vida Yo tengo tres cofres, yo tengo tres cofres Dijo tres cofres Ahí está, ahí está, ahí está No me voy a cofrear Quédate quieto, quédate quieto, chucha 95, un manda allá Muerto Por acá vino un man, por acá vino un man Si quiere, mi bossa Este manda acá Si, 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 ese manda acá, el don está de los dos, ese, 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 ese Muerto Muerto Vamos por el siguiente, vamos por el siguiente Yo solo quedo un team lock por lo que veo Si, si, vamos, 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 vamos Empiezo la cedia, empiezo el ataque, dale, dale al final estoy lo único atacando 115 a 1 se le volando se le volando se le volando si para donde se le volando se le volando se le volando se le volando otra vez ven 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 conmigo ese soy yo imbécil eh el vi es que no escapante new ya ves ya ves sigue sigan dag dun Los siguen fallando, los siguen, los siguen, los siguen Lo matamos de Juan y yo Les doy un 8 muchachos, doy un 8 Ya al fin, se corto la mala racha Que puto estrés Bueno niños, fue un placer casi sexual Voy a grabar desde que, desde que salve a ti Dale, dale Loco, una más loco, son las dos o las dos Dale, la última, la última para despedirnos ya Dale, dale